en la gala de los Oscar, el bullying en televisión internacional. Pero a ver, cuando Billy Crystal era el conductor de los Oscar, es que lo hacía como nadie, la verdad es que sí hacía chistes, sí hacía bromas y no pasaba nada, pero porque también el humor de ese señor es muy fino y no está basado en el bullying, entonces también habría que ver qué chistes se hacen. Hay un video que se está volviendo viral de Jim Carrey que le preguntan sobre todo el incidente. Me parece muy interesante diciendo que lo que sí se nota es que ellos ya no son este grupo privilegiado, dice como el Golden Group, el grupo dorado, y se está enseñando cómo todos tienen callos que les pisen, los actores de Hollywood, o sea, como ese grupo de Hollywood de los Oscar, que son como intocables y perfectos, que lo que se está enseñando ahora es que Will Smith, pues algo traía que se detonó y se para y se enoja y el otro no le gusta. Y entonces, o sea, cómo se está mostrando al mundo que no crean que ellos son como privilegiados. Oye, el asunto también es que tienes que tener un poco de criterio y entender el contexto. Si no puedes entender el sarcasmo, el criterio, el contexto, obviamente el chiste era que esta es una superestrella y le están haciendo, digamos, una especie como de homenaje a la inversa, pero la gente que no puede entender un contexto, entonces la gente que dice, dijo esto y esto y esto. Entonces, el asunto es que el humor, el asunto con el humor es que si es gracioso o no es gracioso. Ese es el principio. Muchas veces hay chistes de muy mal gusto que son contados y causan gracia. Y muchas veces hay un chiste que es completamente inofensivo y como lo cuentas sin gracia, entonces no funciona. El asunto es, ¿funciona el humor o no? Yo creo que ahí tuvo muchísimo que ver el contexto, porque esto fue justo después de la situación Will Smith. Y entonces justo Amy dice, y eso lo dijo con mucha gracia, dijo, ay, perdón, me estaba quitando mi disfraz de Spider-Man, pero se siente una vibra rara aquí, ¿qué pasó? Y entonces todos se ríen incómodamente. Y procede a este chiste que ya estaba escrito, ya estaba planeado. Está muy bien eso. Y por eso creo que viene la incomodidad, porque sí, el esposo Jesse se ve un poquito incómodo. Pero Kristen sí se rió y creo coincido con Mariana. Es un halago a la carrera de Kristen en un sarcasmo de chiste. Estamos también en un show. Era la comedia inversa, estoy de acuerdo. Pero si él se hubiera relajado, por ejemplo, ese chiste hubiera pasado desapercibido. Es que yo creo que sí también, era el momento más tenso. Y lo que hizo Schumacher fue, como se dice, tension breaker. Claro. Que es un liberador de tensión a través del humor, que también para eso sirve. Quiso romper el hielo. Y quiso hacer visibles a esas personas, que la gente que no sabía o que no sabíamos que existen esas personas, que si alguien se para del baño, alguien va y se sienta para que nunca se vea vacío el lugar. Entonces, ay, miren. A mí se me dice que hubieron chistes que me molestarían más. El que les conté lunes de las pruebas del COVID. Porque me puede causar gracia, pero el contexto, es que todo tiene que ver con el contexto. Si hubiera sido al revés, lo estarían criticando, boicoteando y cancelando el Oscar. Entonces, pues tiene mucho que ver. Sí, creo que es un momento difícil para los comediantes. Porque tienen una línea muy pequeña para poder hacer sus chistes, ¿no? Lo que sí es que seguimos hablando de estos premios, así que eso sí fue un éxito. Si pudieron borrar algo de su vida, ¿qué sería? ¿Algún momento bochornoso? ¿Qué dijo? Rústico. Rústico, allá, por allá. Algo triste, algo que su historia que no hubieran podido superar. En realidad, no borrarías al rústico, sí. Es que ha sido material. Exacto. Nos quedamos sin material. Pero no, pero desde antes. O sea, mucho antes que era un tema de conversación, en mis reuniones, me pedían más historias y como siempre había. Entonces, bueno, pues no, no lo borraría. No sé, ¿eh? No, no sé, no sé. Tal vez sí, pero no sé. Yo pido que no. ¿Algún otro momento que borrarías? Seguro, seguro alguna... No sé, déjame pensar. Ahí tengo uno que yo borraría, que es chiquito, que estaba en una boda y pues era de diatos, todo el mundo iba de claro, y yo revolví un aderezo de una ensalada y la tapa no estaba bien puesta. No manches. Esa está genial, no lo vas a borrar. Claro que sí, porque a mí me dio muchísima pena que manché a diez personas de vinagre balsámico y así, güey. ¿Intentabas ayudarlos o ya te fuiste? No hay nada que hacer. Sí, nada. Nada. Cero. Esas cosas que me dan bochón no las borraría. No, yo algún mal pleito, que yo tenía la culpa o algo así, si lo borraría. Ay, sí, eso no estaría padre borrarlos. No. ¿No borrarías el del espejo? Ah, no, claro que no. No, pensé que estabas con un diálogo de mí misma con el espejo. Ay, quiero borrar este momento, dije, güey, ¿qué te pasa? Bueno. No, momentos así como de trágame tierra estaría bueno borrar, pero sí borraría más momentos tristes. Como lo que decías, que no haya superado, estaría muy rico que existiera lo de Will Smith y... Shh, lo borres. Sí, o de repente que le dices a alguien algo y dices, y me lo debería haber ahorrado. No, tampoco. Sí. Sí, claro. Prácticamente todos los días me pasa algo así. Todos hemos aplicado alguna vez en la vida el borrón y cuenta nueva. Es difícil, ¿no? Pero en cualquier área de nuestra vida, y eso pues nos habla de reconciliación, dejar rencores y obviamente reiniciar. Según los psicólogos, cuando cargamos menos resentimientos, estamos más ligeros. Eso dicen los psicólogos, ¿no? Sí. Solamente ellos. Sí, solo ellos entendieron eso. Sí, sí. ¿Por qué le damos la vuelta a la página y superamos los problemas? Y es cuando realmente podemos decir que aprendimos y evolucionamos. ¿Qué momento? De su vida. ¿Creen que si se hubiera borrado, pues les hubiera cambiado el rumbo y no estuvieran aquí? O sea, si yo me hubiera casado con el primer güey que me dio un anillo. ¡Ay, qué horror! Seguramente me hubiera casado, hubiera tenido hijitos y no hubiera sido ni actriz, pues. Porque era yo muy joven, tenía yo 21 años y todavía no me animaba. Entonces, o sea, a lo mejor ahí me hubiera quedado. Claro. Es que hay muchas decisiones que hubieran hecho otro rumbo total. También yo pienso, si no me hubiera casado con mi esposo, sería un camino distinto. No sé. Pues es que sí, pero no lo puedes borrar del todo. A mí por eso, esta película de Jim Carrey y Kate Winslet. 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 ¿Cómo se llama? The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Órale. No sé si yo borraría, digamos, salvo que me quitaran la tristeza. O sea, para no tener una pena de amor, borrar todo el episodio de amor es muy cuestionable. O sea, la película de Sobat. Muy porque te pierdes todo lo demás. Te borran todo, todo, todo. Pero te quitan la tristeza. Ay, no. Bueno, vamos a ver qué cosas escribieron con lápiz en su vida. Ajá. Y hoy se borraron porque no la recuerdan. Saquen su lápiz. O porque tienes mala memoria. Si aún está en su memoria o la goma, sí se borraron. Ok. Qué bonito. O sea, tenemos lápiz, tenemos goma, bien. Váganle a la señora Guadechía, por favor. La contraseña de tu correo. No, pues claro que se borra. ¿cuál? Porque se me olvida. Sí, una y mil veces. Oye, y lo cañón es cuando te dice, a ver, pon tu contraseña, esa no es, no, no, intenta otra vez. pones otra y te dice, no puede ser la misma que tenías y tú, ¿cómo? ¿Verdad que sí pasa eso? Sí, horrible. Sí pasa. Luego hay un banco muy bueno, que este, yo, ahí tengo mi, mi dinerito, que te piden cambiar la contraseña porque ya se, dicen que ya se les venció y que quieren una nueva todo el tiempo. Bueno, te está cuidando. No me puedo acordar de uno como quiere. Ay, ya no me depositen la nómina. Odio por eso comprar en línea, porque, porque nunca sé las claves para uno, para otro, las cambian, no, 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 pero bueno, eso es normal. Ahora, el número telefónico de mi casa cuando era niña. Sí me lo sé. Ay, yo sí me lo sé. 5-77-759, porque no le faltaba un 5. Marquen, 55-77-759 y pregunten quién vive ahí. Exacto. Yo no voy a decir el mío porque siguen ahí mis papás, pero es el mismito. Ah, ya. No. Ya le iba a decir, pero no. ¿Tú? Sí, sí me acuerdo. No, porque es la oficina de mi papá. Ah, ¿ves? ¿Ves? Ok, nombre del niño que te gustaba en el kinder, Carlos Hinojosa. Me gustabas mucho. Se llamaba Luis Miguel, pero no, o sea, no era él, pero sí se iba. Sí, sí, se llamaba Luis Miguel. Sí, se parecía a Luis Miguel. No. Claro, claro, a mí también. Pero tu compañero. ¿No? No, de Tinder. Un rostiquillo, un pequeño rostiquillo. El cumpleaños de tu mejor amiga de la primaria. Yo sí me acuerdo. Sí. Porque una de ellas sigue siendo mi mejor amiga, 5 de septiembre, Cecilia, ya les he contado. De mis mejores amigas, no me sé cuándo es su cumpleaños, sé que es en noviembre y se me olvida cada año. Pero ¿sabes qué pasa? que probablemente te acuerdas más de las del pasado que las de ahora porque ahora te lo recuerda Facebook entonces como que ya no es un pendiente que tengas en la vida. Exacto, como los teléfonos ya no te sabes el de nadie. Exacto. ¿El nombre completo de algún ex? No, no me sé ni sus segundos apellidos. Por supuesto que sí, pero no lo puedo. No, no podemos balconear todo el nombre en este programa. No, no, no. Pues se me olvidan los segundos apellidos, quiero decirles. Sí, yo me sé hasta el segundo nombre de uno de ellos. Me mandan esto para el bochorno, gracias. Baby, dá y tápame el micro, mira. El nombre de la persona con quien te diste tu primera vez. ¡Qué asco! ¡Sí, es el rústico! ¿Es el rústico? ¡Claro! Todavía se pone mejor esta historia, no puede ser. Ahora pásame tu bochorno. Claro, por eso la historia es tan terrible porque después de muchos años de ese bello recuerdo. Baila riega de esa manera. No, yo también por aceptar. ¿Y qué tal pensaba el rústico? No te creo estar en alto. Nunca lo puedes borrar. Rústico forever. Qué joya que fue su primer beso. Yo sí me acuerdo el nombre de mi primer beso también. Me fui con esa finta de que, claro, todo llega a un círculo, se cierra y este es el... Toma tu media hamburguesa. También te fuiste con esas sensaciones y emociones del primer beso. O sea, que piensas que va a ser lo mismo y nada que ver. Sí, sí, bueno. Mi primer beso me lo dio mi noviecito y se llamó Ernesto. El mío Pablo. La importancia de llamarse Ernesto. Oye, pero el primer primer beso no es padre. Sí, es como de... Es como de qué asco, ¿por qué me metió la lengua? A ver, duda, duda, ¿practicaban con su mano? Con las amigas, hasta en los árboles. ¿Con las amigas? No, no, reunidas con las amigas. Güey, pero muchas amigas sí practican entre ellas. que sí practican entre ellas, pero no te imaginé a ti practicado con tu amiga. Todas en grupo, pues. Sí, con tu mano, ¿no? Y no es lo mismo, ¿eh? No, porque no hay barras Se siente muy diferente, sí. Puta, sí es lo mismo, güey, qué bajón. Sí. El salón en el que ibas en la prepa. Ay, claro. No. ¿Qué? Que si te acuerdas ¿cómo se llamaba? ¿4B o 5C? Ah, no sé. Solo me acuerdo de área 4, que es cuando escoge áreas. Área 6. Yo no estaba en área porque estaba en el TEC. Área 6, que era Bellas Artes. Ah, 4 era Humanidades. ¿Y tú? No, porque en el TEC no había áreas. ¿No? No. Ah. Bueno. ¿De cortan las tarjetas? No, por eso, no tengo tarjeta de crédito. Yo me pongo un recordatorio en mi celular y luego le pongo, ah, ok, perfecto, y se me olvida y ya me hablan. A principios de mes, no sé cuándo es la fecha. Ni el mantenimiento. Se me olvida. Me olvida. Yo a todo lo pago a principios de mes, no sé cuándo es la fecha, pero lo pago al principio y ya. Ay, así de ordenado es mi esposo. Qué bueno. Se vale no ser ordenado. No, porque luego te hablan y qué pena que debas dinero, no me gusta mi mes. Ya sé, ya sé, cuando te hablan el del banco, perdón. Bueno, y ahí pago, creo que tengo que quitar a Dylan de atrás, de la espalda, porque se me ven ahí como unos chonguitos muy extraños. Tú tranquila, a mí se me ven unos cuernos padrísimos todo el día. Y yo en corona. La fecha de nacimiento de tus papás. Ah, ese sí. Oye, sí, pero sí tengo que hacer, espérame, y ya me acuerdo. Yo sí. Y a fecha y año, claro. Ya va a ser de mi papá. ¿Cuándo es? 13 de abril. Muy bien. Por cierto, saludos a Adi de Cabina que fue su cumpleaños ayer y no nos dijo. No sabíamos, no sabíamos, apenas lo vi en Facebook. Perdón. Feliz cumpleaños. Oigan, nombre de alguna maestra de inglés de la primaria. Es que sí hay esos maestros. Miss Barbara. Miss Barbara. Qué bech. Yo, Mrs. Henderson. Yo tenía a la Miss Clarita Hale en Ciudad de México. Qué padre esas mises que te marcan bien y qué horror las que te marcan. Era perra, era perra, pero fíjate que me caía muy bien. Y la perfecta que era la güera. Que la güera, que no sé si, espero que no esté viendo esto, ella se dibujaba las cejas, pero no se las dibujaba bien y entonces un día llegaba y decía, ¿qué pasó güera? ¿Estás enojada? Cállate niña, ¿por qué? Y un día estaba así y un día así y un día, estás triste güera, métete a tu salón. Y entonces, pues no, no le salían bonitas sus cejas. Yo tenía una, la verdad, voy a contar una historia que parece, o sea, fue cruel para mí, pero es que, yo les he dicho, pues mi abuela era gringa, entonces yo hablaba inglés desde niña. Y entonces un día, en la primaria, pues yo traía chicle y entonces la señora esta que era muy mala, no voy a decir su apodo porque era muy ofensiva, pero bueno, era muy mala, era muy mala y no sabía hablar inglés, no sabía hablar inglés. Entonces me dice, throw your chewing gum. Yo, perdón, excuse me, throw your chewing gum. Y entonces entendí que era throw your chewing gum, o sea, tira el chicle. Eso te entendí yo. Pero, como se enojó mucho porque ella pensaba que la estaba retando, así como de, no te entiendo porque yo hablo inglés y que me suspende. Una semana suspendida con las represalias consecuentes en mi casa, o sea, causó un pedo en mi casa porque yo no le entendía la primera throw your chewing gum. ¿Y ella qué quería? Que tirara el chicle. Si era throw your chewing gum. Ay, qué poca, ya me cayó muy mal. ¿Ya ves? Por eso uno termina con el rústico. Hay que borrar a esa misma. Ah, borremos a ¿Tu primera borracha era, Mariana? Sí, me acuerdo. Yo también. ¿Sí? Yo todavía no. Ah. Que no, me he puesto borracha nunca, a lo mejor este año. Pero algún día se tiene que hacer y que se este año, hay mucho que festejar. ¿De veras creen que diría eso si fuera mentira? Mira, Charlie, lo que hace. ¿Por qué? Le hace así. ¿Eh? Es en serio, es en serio, compañeros, nunca he estado borracha, pero este año lo voy a intentar. Ay, pero ¿podemos estar ahí junto a ti? Seríamos buenas coaches. No, 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 bueno, estuvo bonito. pero speak for yourself, yo no, coach de borrachidad esta. Sí. ¿Por? Estaría divertidísimo. No. Claro. Bueno, el lápiz, el lápiz fue uno de los inventos más importantes de la humanidad, pues gracias a su aparición, dejamos de usar herramientas rústicas. Uy, qué es la canción. Te decían que no te lo cambiaban hasta que entregaras el pedacito de las is. Sí, mi auricio, estoy muy lista hoy, discúlpeme. Mi amigo Mauricio Lara, que es un artista, este, justamente me regaló unos lapicitos, chiquititos, porque él dibuja con eso y sí se los acaba y los va juntando y son tan bonitos cuando son chiquititos. Le tengo una idea que los pegue, con botones, no, no es cierto, que los pegue todos juntitos. Se vería increíble. Bueno, oigan, se lleva a cabo el Congreso de Jóvenes 2022, nueva realidad, nueva oportunidad, en el que participan grandes personalidades sobre el camino que enfrentan los jóvenes después de la pandemia COVID-19, que es un tema fuertísimo. El reportero Atalo Mata Otón, se encuentra en vivo desde el evento y nos va a platicar lo que sucede por allá. Atalo, qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todos, al auditorio, al teleauditorio de Teculada. Me da mucho gusto saludarlas y también darles a conocer que estamos aquí en el Congreso de los Jóvenes 2022. Nueva realidad, nueva oportunidad aquí en el Hotel Camino Real de Polanco en la Ciudad de México. ¿Esto de qué se trata? Pues, obviamente, de impulsar a los jóvenes ahora que ya la pandemia por COVID-19 está cediendo cada vez y un poco más, aunque aquí los protocolos sanitarios aún se mantienen con el gel antibacterial, el cubrebocas, etcétera. Es importante saber que los jóvenes tienen todavía un futuro y que ahora pues lo tienen que enfrentar una nueva realidad y nuevos objetivos. Tengo aquí atrás de mí la entrada a este salón del salón terraza de este hotel Camino Real y podemos observar al fondo ahí en el escenario a Omar García Garcuch, él es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, les está hablando a los jóvenes de una manera pues muy juvenil, está hablando de sus inicios, de cómo él opera, cómo trabaja, cuál es el reto, el desafío que él enfrenta ahora como secretario de Seguridad Ciudadana y ha venido por aquí a quien hemos visto es a Mauricio Pave, alcalde de la Alcaldía Miguel Hidalgo, también Olegario Vázquez Garza quien ha estado en todo momento al frente encabezando este evento, es presidente del comité organizador de este evento de la Universidad Panamericana Antonio Lozano, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y Pade, Santiago García Álvarez, rector de la UPE y bueno, ¿qué les puedo decir? Muchísimas personalidades, entre ellas hubo una conferencia del ingeniero Carlos Slim, estuvo el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, ahí están algunos nombres de los expositores en este Congreso de los jóvenes 2022, nueva realidad, nueva oportunidad. Estará por ahí también el fascinador Dono Bancarrillo que va a hablar con los jóvenes, les va a transmitir ese impulso, esas fuerzas, esas ganas, ese índice que deben de tener los jóvenes para poder abrirse camino en la vida porque sabemos que no es fácil y que en el paso de la pandemia pues no lo ha sido. Entonces, la finalidad es abordar diversas perspectivas de la nueva realidad que enfrentan los jóvenes hoy después de esta pandemia, de la crisis sanitaria, de los últimos años incluso, que no ha sido fácil en nuestro país y a lo largo de 26 años, déjenme decirles, los alumnos y las alumnas de las preparatorias de la Universidad Panamericana han organizado 13 congresos con más de 125 ponentes y han asistido más de 17.000 jóvenes. Ahorita, como les digo, el secretario de Seguridad Ciudadana les está hablando a los chavos, de veras, que están muy interesados y es importante mencionar que no solamente son alumnos de la Universidad Panamericana ni de escuelas privadas, hay escuelas públicas, alumnos, estudiantes que han venido y se han acercado aquí, obviamente con un registro previo y lo podrán hacer también a partir de los próximos meses para el siguiente año, porque este es el Congreso número 14 y vendrán aún más. Así que, pues, a lo largo de este año los jóvenes han estado muy pendientes de este tipo de eventos porque están en contacto directo con los empresarios, con los políticos, incluso estuvieron los líderes del PAN, CRU y PRD también hablándoles a los jóvenes e invitándolos a involucrarse, dándoles tips para que ellos puedan involucrarse y acercarse más a lo que es la vida real. Muchas, muchas gracias. Gracias, Atalo, por tu información como siempre y ya estaremos al pendiente. Muchas gracias. Pues ya está, ya se siente, huele, no sé, a la loca. Pues un abrazo fuerte por supuesto al señor Vélez y a todos los actores de doblaje que son increíbles y tenemos a los mejores en nuestro país y todo mi respeto. Y es dificilísimo, doblar es muy, muy difícil porque combinas varias técnicas, sí la locución, pero la actuación y el cinqueo, o sea, es muy difícil que sea congruente con lo que estás viendo. Que se sincronice la voz con lo que está sucediendo, con la intención, es por eso tenemos a los mejores y queremos reconocerlos. Bueno, si de buenas fiestas estábamos hablando y pues obviamente no puede faltar la música del grupo Cañaveral y en esta ocasión Emir Pavón y Jorge Blanco que ya están aquí un aplauso, chicos. Buenas, chicos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué chulada estar aquí. Oigan, no, bienvenida. Oye, ¿qué chulada que estén? Tú te casaste hace poquito. Ah, sí. Pero hace como... Hace 15, hace el 5. sí, ¿verdad? Sí. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, nos vienen a presentar el tema inédito que dice Dime que regresarás. Cuéntenos de ese tema, ¿de qué va? Platiquen. Pues el título creo que da muy buen teaser, ¿no? De qué se trata. Creo que tiene una letra muy profunda, muy bonita, que está bueno lo que decíamos, por más que es un género guapachoso y eso está padre que la letra tenga profundidad e interpretación y muy contento de formar parte de esta colaboración con el amigo acá. No, hombre. ¡Bravo, Elir! Lo bueno es que Mir no hace comedia. No, es que fue así de... No, espérame. Oye, ¿cuál fue la última obra musical que hiciste? La última fue Hairspray. Ah, estaba bien buena. Bueno, pero es que justamente si cantas y actúas, pues qué chido que puedas todavía meterle ahora a este género y cómo se ha portado el muchacho. Muy bien, es un muchacho muy aplicado, muy profesional y... No, porque estoy aquí, si no estoy va a ver qué dice. No, de verdad que... O es otro rollo. No tengo pelos en la lengua y lo puedo decir abiertamente que es una persona muy dedicada, muy profesional y aunque este es un género nuevo para él, lo hizo muy bien, interpretó muy bien y pues lo chévere de todo esto es que así la música debe de ser una persona muy objetiva y hacer las cosas lo mejor posible y es el caso de mi brother Jorge. ¿Y nos vamos a ver en el escenario juntos? Sí, sí, estamos platicando de varias cosas que con la ayuda de Dios tendremos próximamente giras a Estados Unidos, Centroamérica, específicamente Costa Rica, Honduras y Guatemala, Estados Unidos y tenemos una fecha muy importante aquí en México en el mes de septiembre en la Arena Ciudad de México retomando un proyecto muy grande y bueno, estamos queriendo invitar y convencer a Jorge que se vaya a echar y que regresarás ahí para toda la gente en la Arena Ciudad de México. ¿Cómo va a decir que no? ¿Por qué convencernos? No hay manera. No, créanme que no es fácil no decirlo. Claro que sí, obviamente. Oye, imagínate ahí en la Arena y decir, ay, no, no quiero. Jorge no quiso venir. Les presentamos el... Ya, 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 me conoce. Yo también, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Quieres un chocolate? No, no, yo vengo a hacerle regalos para las chicas. Ya hace frío, aquí está el aire de fresca. Levántense chicos, por favor, levántense chicas. no, porque vamos a jugar. Emil me representa, Emil me representa. Vamos a jugar Tarame, está con canciones para bailar, ya que nos acompaña Emil y Jorge y pasan las gordonettes a montar el escenario. Muy bien, esto es importante. ¿Cómo es? Sacan un papelito y entonces tienen que tararear la canción. Ah, ni que les enseñe cómo decir. su equipo va a descubrir cuál. Vamos a armar los equipos. Ah, claro, y Jorge son un equipo. ya saliste ganando con Ani, eh. Es buena para las canciones. y Sanyu que se suma es otro equipo. Volteamos bonito. No, pero espérame, por favor. No, está muy enojado porque ya le dijeron que no soy muy buena en este juego. no es buena. ¿Sabes qué es lo importante? Vete para acá. No, pero aquí no es importante ser bueno o malo, sino que la sepas. Divertirse. Vamos a comenzar con este equipo. Comenzamos con el Sanyu. Ustedes tienen que adivinar qué canción va a cantar el Sanyu. Sanyu es brutal. Buenazo, buenazo. Venga. A ver, Sanyu le tocó la número 14 y la 14 la va a tararear en tres, dos, bailables. No, va a tararear. la tararear. Órale. Eso. Lalo, espera. Lalo, Ya está corriendo el tiempo. Lalo. Esa es una de que... ¿Cómo te voy a olvidar? Lalo. No, no te voy a perdonar. Gracias, bye. la vieron bye. Bye. Hijo, los jueces dicen que hasta... ¿Cómo puedes ayudar, Lalo? No te voy a ayudar ahorita que venga. No me ayudes. No te voy a ayudar, ya empezaste. Ni a mí, ni a nadie. Siéntate, porque no la tararíaste bien. No muy fácil, compañeros. Silencio. Número 10. La 10 en este momento. na, 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 na. Eso es. Una y una, una y una, déjame. No, deja, yo más tiempo. Vas, Emil. Igual sale la misma porque la volví a meter, entonces yo la volví a meter. emir es la 11 número 11 en este momento la 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 es el lema de la vida la número 5 la número 5 yo ya no puedo ayudar a mí me reclamaron por favor jefe puede cambiar la canción para todos no tampoco se lo sabe 7 y si no te la sabes y jorge y le puedo ayudar tantito ustedes está en la punta de la vena tantito ¿Es de cañamera? ¿Es de cañamera? ¿Cómo limpieron eso? ¡Tres, dos, uno! ¡No la dieron! ¿Por qué no digas cuál? Porque les puede salir otra vez. Espérate, no pueden decir. No, no sé. Y dijeron que se vale cambiar. ¿Se vale cambiar? No pierdan tiempo. Yo le pedí autorización al compa de gobernación. Ok, va, Ani. Venga, venga. Ella lo hace hacia adentro. La número cuatro la va a interpretar con Gran Sapienza, Ani. Venga. Una, dos, tres. Na, 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 na. ¡Ya no sé mañana! ¡Esto es todo! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mariana, dalo con todo. Ya tiene los tacos de canasta. No me puedes fallar. Actitud hasta arriba. A ver si falta la salsa para que complemente. La última. Y esta es la número uno. Ah, un clásico. Un clásico. Calla. Carmen, se me perdió la cara de Amir. Y le di con todo. Sí, sí, le dio. La interpretación la dio. No da tiempo ya no. Amir. Uno y uno. Venga, Amir, para el desempate. Venga, Amir. Venga, Amir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya, Amir, por Dios! Tú sí le sabes, tú sí le sabes. ¡Venga, Amir! ¡Uh! ¡Ah, Amir, hombre! ¿Van dos, dos? A ver. Sí, la... Ajá. ¿Dónde está ando? Órale, otra. Que esto quede establecido para siempre. Si no sabemos, cambios. Ah, esa sí la sabes. Sí, nada más déjame acuerdo. Nada más déjame acuerdo. Déjame acuerdo la melodía. Número 16. Ta, 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 ta. O sea, el show de la loca. Ahí va. Es que dijo que no se acordaba cómo... No, no, es para la... Sí, ayudar. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ya, la ayude. Ya. Número 16. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La de Simón. Dice Misanyu. Exactamente, Simón el gran varón, muy bien. Bueno, está bien, Simón el gran varón. Eso, eso. Eso que es de mi equipo, ya me estoy poniendo exigente. ¿Qué me para acá? Ay, Dios mío. Eso, ya va ganando este equipo, ¿eh? Aquí... Equipo, equipo. Tienes el peso, tienes el peso. La máxima es mi equipo. Sí, siempre. Es mi ti. ¿Te la sabes? Sí. Ok, espérate, ¿qué número es? El número 9. El número 9 la va a cantar con ritmo en este momento. Ah, perfecto. No podemos decirme muy... Despacito. Eso, eso, muy bien. Siguen empatados. Eso, eso. ¿Qué hacemos? Vamos, empatados. Esa es buenísima. Empatados. Una última, rápido. Emir, vente. ¡Annie, Annie! ¡Annie, Annie! ¡Annie, Annie! ¡Annie! ¡Annie, Annie! ¡Annie, Annie, Annie! ¡Ay, esa! La número 13, Annie. No la conozco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya en mi agarrota! ¡Ay! Tampoco. Tampoco se la sabe. Ok, atención. La número 12. Ella se volvió en el marco. ¡No, no, 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 no! No, no, no. No, 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 no. No hice nada. ¡Pap, ap, 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 ap. La número 10, la última, va a definir. Eso es. Por más que quise, empataron. Empatamos. Empate. Muchas gracias, chicos. Empatamos, empatamos, muy bien. Bueno, está bien, hay talento aquí. Gracias, gracias. Mucho éxito con esta nueva canción. Muchísimas gracias. ¿Están en la arena, Jorge? Sí, claro, claro. Las queremos ver ahí bailando. No, están invitadísimos a la arena Ciudad de México. Y fíjense que en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar repasaremos a las icónicas de la televisión. Regresamos. Bueno, en otros temas, cada 30 de marzo se reconoce de manera internacional el trabajo de las empleadas y los empleados domésticos, pues son un pilar importante para la economía. Nosotros hemos tenido también el cuidado de una señora que no nació en la familia, pero se vuelve parte de la familia de la cotidianidad, que te lee cuentos, que te arropa, que te guarda en la cama y cosas así. Entonces, sí juegan un papel bien importante en las familias, en todo el mundo, pero aquí en México, especialmente. Por supuesto. ¿Y qué papeles tan importantes han jugado en la televisión las trabajadoras del hogar? Al regresar sabremos cuáles son nuestros favoritos. Volvemos. No se tarden. Mi juego favorito. El mío sí es. Es de Dani donde gana siempre, porque ya que hablaron de las personas que nos ayudan en el hogar, vamos a alivinar el personaje de series tanto mexicanas como internacionales que se hicieron famosos por ser empleados del hogar. Miren, yo les voy a dar datos y en cuanto sepan la respuesta, ya saben, y yo diga, es bien importante, en cuanto termine de dar los datos y yo diga, ¿quién es? En ese momento ya pueden comenzar a armar su torre de vasos para culminar con el morado. No me caes bien. Y entonces ya me podrán dar la respuesta correcta del personaje en cuestión. No me caes bien. Ya empezamos con menos dos puntos. Sabía, sabía que eso iba a pasar. Ella se arriesga sabiendo cómo es uno. Entonces comenzamos con la primera y les voy a decir. Este personaje es un mayordomo bastante metiche. Ya sé quién es. Y sabe todo lo que ocurre en la mansión de Bel Air. No, no vamos a ver nada, ¿verdad? No. Ok. Va otra vez. Yo te gano. Es el mejor aliado de Will y siempre le hace bromas a su primo Carton. ¿Quién es? Es que no me acuerdo de su nombre. Sí sé, pero no me acuerdo de su nombre. Híjole. Pero era el mayordomo, ¿no? Sí, entiendo, pero no me acuerdo. ¿En qué serie? En el príncipe de Bel Air. Y se llama... ¿Y? Jeffrey. ¡Órale! Mira, solita la dejaron. Mariana ni le interesó. No, no sé qué serie es tampoco. Jeffrey, el mayordomo del príncipe del rap. Fresh Prince de Bel Air. Ahora, la voy a poner más... Dije Jeffrey. La voy a poner más fácil. Sí. Más fácil. En el momento en el que yo estoy dando las pistas, si quieren avanzar... Ah, va. Dense. Dense. Ustedes pueden dense y es más, por interrumpirme, dos puntos les doy. Pero se equivocan dos puntos menos. Órale. Órale. A ver. Es la empleada de Paco. Un hombre divorciado, muy desobligado. Ella es algo floja y siempre se ha metido en problemas, pero resulta... ¿Vero? Toñita. ¿De dónde? De 40 y 20 y es Michelle Rodríguez. ¡Te amo, Michelle Rodríguez! Efectivamente. Ahí la estamos viendo, la Toña. Muy bien. Y ahora... Reyes a un vaso, sí. Mariana traes la actitud participativa. Es que no se conocen. Ninguna de las dos las he visto. Ah, bueno. Ya sé cómo hacerlo contigo. Este mayordomo y usa mota es muy malhumorado, irónico y sarcástico. Es el mejor amigo de la niñera en la casa y está enamorado de Sissy, la socia de su jefe. Es Niles. ¡Ay, sí es cierto, Niles! Exactamente, ¿de dónde? De la niñera. ¡Era lo máximo! Exactamente. Tampoco. Oye, al final se casa con Sissy, ¿no? Sí, creo. Exactamente. Ahora, aquí se pone bueno porque están empatadas. Le has echado muchas ganas, pero como te quité puntos, este... Ya vas en ceros, ya van empataditas. Entonces, ahora sí, viene la competencia ruda. ¿Es una empleada del hogar que no se deja? A ver. Fue el personaje principal de una película protagonizado por María Victoria. ¿Quién es? Mira, ya le agarraste bien. Dale. La criada bien criada. Exactamente. Muy bien, su puntito. No me interrumpió, entonces un punto nada más. Vamos a la que siga. A la que siga. A la que siga. A la que siga. Es la empleada de una familia muy peculiar. Date, Ani. Ay, sí, porque trabajas con ella. Y porque la amo. Excelsa, Valora Torres. De una serie de los ochentas... Ay, no es cierto. Sí, era, era. Ok. Qué joya, eh. A ver, Mariana, en esta, a ver si tienes suerte. A ver. De cuatro, no he visto cuatro. A ver, esta yo creo que tampoco. Pero bueno. Es la empleada de un papá que no se casó. Y vive con sus hijos. Ay, no sé. A ver. Papá soltero. Sí, pero no sé cómo se llama. Vas. Gumara se llama. Efectivamente, Gumara de papá soltero. ¿Qué pasa con tu memoria? ¿Qué pasa con tu memoria? Tu memoria es... Empati, empati. Empati Cantú. Empati Cantú. Y empataron ahorita, Vero y Ani. Ok. Muy bien. Ahora, esta que sigue. Mariana, yo creo que tienes posibilidad, en verdad. En esta yo creo en ti. Confío en ti. Estoy deseando profundamente poder sacar este juego adelante. Yo lo sé. Yo lo sé. Por mi gente, por mi gente. Eso es todo. A ver. De hecho, esta solo es para Mariana. Ah, vale. Sí, sí. Solamente Mariana tiene la oportunidad. Sí, 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 sí. Con lucro, marihuana y alcohol. Y arrestados, porque era dolor. No, no, pero sí la vas a ver. Sí, sí, sí la vas a ver. Está de moda ahorita también. Es como un padre para Bruce Wayne. Además de ser el mayordomo de la casa. Ay, no, ya. Espérate. Y así. Léntale. 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 Rápida, rápida. Pum. Órale, ¿quién? Eso es todo. En este momento están empatadas las tres. Nada más porque así son las reglas. Ah, es que vayó cinco puntos. Claro. Porque lo hizo por mi gente. Claro, claro. Eso fue el motivante. Le iba a dar dos nada más, pero cuando dijo por mi gente, dije, merece tres más. Aparte, lo hizo rapidísimo. Exactamente. Un oso perezoso. Venga. Se pone ruda porque aquí sí debes de saber sí o sí. Ok. Es ruda la competencia. Miembro fundamental de la familia Sónico. Es un androide que se dedica... Ani va con actitud... Robotina. Efectivamente, Ani. ¿Sí se la sabía, Mariana? Sí, pero... Te dio flojera. Lo máximo. Ya fue demasiado para mí ya hace rato. Ok. Ahora, esta de las tres, yo creo que Verónica tiene el punto. No me decepciones porque te voy a hablar de esta empleada de un doctor muy gracioso que se la pasa regañando a todos los miembros de la familia. Cándido Pérez. La sabe. Sí, pero ella se llamaba... Ah, ya sé. Claudia. Claudia. Efectivamente. Claudia de Cándido Pérez. La vamos a ver en este momento. Y entonces, ¿quién ganó? Claudia Alca... Ah, que tuvieron tres. A ver, rápido. A ver, rápido. A ver, rápido. El personaje del que se inspiró Alfonso Cuarón para hacer Roma es la empleada doméstica que cuida y quiere a los niños de la casa. Mientras el papá está en proceso de separación y con este ganan. Diles. No. Es Cleo, es Cleo. Eso, Mariana. Mariana ganó. Mariana sigilosa avanzó. Caballo negro. Y vamos, y venimos, no nos tardamos nada. Y la queso. Y la cuenca nueva. Directo al consejo de la abuela que dice así, el pasado no se borra, se acepta y se supera. Suena fácil, abuela. Y se aprende y se agradece. Falta que uno tiene que agradecer el pasado, porque si no, uno no es uno. Pero también luego ya, luego bye y seguir para adelante. Gracias por haber estado con nosotros, chuladas. Nos vemos mañana. Gracias, Mariana. 12.30 en punto. Gracias. Gracias, Mariana. Ay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.